Ahora ya nos conoces. Sabes que somos incansables. Que venimos de la cultura del esfuerzo, del respeto y del trabajo. Ahora ya nos conoces. Sabes que somos incorruptibles. Que vamos a combatir a los políticos que traicionaron a Nuevo León. Que nosotros sí vamos a hacer lo que otros no han querido o no han podido. No permitiremos que las diferencias de opinión detengan el desarrollo de esta tierra. Vamos a seguir haciendo lo correcto. Trabajaremos con nuestros compañeros y nuestros adversarios por igual. Con todos y cada uno de los ciudadanos para recuperar la grandeza de Nuevo León. La pregunta es sencilla. ¿Viejo León o Nuevo León? Ya rugiste. Vamos por un nuevo Nuevo León. Este primero de julio vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano.